La parte de básicas de... Háganos neumo ya por favor Esto lo vamos a cambiar Es de infecto Vamos a ver la introducción a Infectología La infectología es básicamente Enfocar los diversos grupos parasitarios Uno tras otro Pero en la parte de básicas no vamos a ver Solamente los parásitos O sea los agentes Porque parasitología Netamente dicho Lo van a ver en parásitos en las de mañana Lo que vamos a ver acá conmigo es antibióticos Y los grupos bacterianos Y las enfermedades más frecuentes que causan La clínica de cada uno Ya la van a ver viviendo en el camino del otro Entonces por ejemplo Les he traído tablas Que yo sé que se leen bien En la copia que se pido que lo lean de amplio Se leen bien, ¿cierto? Son copias jaladas del Murray De la última edición del Murray Para tener una perspectiva general De todas las bacterias que vemos Y lo que voy a hacer es No les voy a leer esto Porque ustedes ahí no pueden leer Lo que yo voy a hacer es Darles las preguntas de examen Que han venido de estos temas ¿Ya? Donde si vamos a entender No nos hacen antibióticos Pero acá lo que yo quiero es Que vean lo que ha venido Por ejemplo Enterococos fecal Enterococos fecalis y faesium Son recontra preguntados Para lo que son Abscesos intraabdominales Intraddominales Intraddominales Incluidos del síndrome de Furnier ¿Ya? Esos son los más preguntados ¿Pueden dar infección En aparato urinario Solamente viniendo De foco abdominal Severo? Es otra pregunta Y es una causa rara Pero severa De la sendocarditis Porque la sendocarditis ¿Cuál es el principal agente? Es teptococo Tienes el virilians O el O los gérmenes de la boca En teptococos Pero el teptococo virilians Es mejor Es el más frecuente También está filococo Endocarditis Aprovechando endocarditis Y te preguntaran Endocarditis de válvula derecha ¿Cuál es lo más frecuente? Está filo a ulus En adictos a droga Para enterar Perfecto Bueno Características Es gente que está en el hospital Esa es la pregunta Enterocococla En el hospital Factores de virulencia No nos interesa En este caso Y el tratamiento Como ven acá Es Penicilina Ampicilina Piperacilina O pancomicina O sea Cualquiera Contra gran positivo Siempre combinado Con Gentamicil Para dar la dosis Bactericilina Ya Esa es la La lógica Ahora vamos con Estafilocococco aureus Estafilococco aureus Es el germen más importante De todos los estafilos Sobre todo Para infecciones cutáneas Y Intrahospitalarias Ya Entonces El impétigo Todavía no se ha hecho ¿Cuáles son los dos agentes Del impétigo? Estrepto Y estafilo Usualmente El estrepto El impétigo Contagioso Común Bular Pero ahora ya Le gana El impétigo Buloso Buloso A causa Del aureus Foliculitis Inflamación Del folículo Forúnculo Es cuando se inflama ¿Qué cosa? La glándula Sebacia Del folículo ¿No es cierto? Ambos por aureus Los carbúnculos Que le llaman Heridas Infecciones De poco cutáneo Neumonía Ya vimos ¿Qué neumonía Del estafilo? Cavitada Cavitada Con absceso Ergo Es la que más complica Con empiema Pregunta de examen Tres veces Primera causa De osteomielitis En persona Con vaso íntegro Porque si es asplénico Ahí cambia A ecoli A salmonella Pero con Vaso íntegro Osteomielitis Primera causa De artritis séptica Estafilococo Infección Mediada Por toxinas Pregunta de examen El síndrome Del shock Tóxico ¿A qué se asociaba Antes? Al uso De tampax ¿Se acuerdan? Esos tampones Antiguos Que duraban Un montón Y hacían Agar sangre Cultivo Ahí Tremendo Cultivo Para el estafilococo Y disparado Y acá falta algo Síndrome de la piel Escaldada ¿Eso en quién es? En pediatría Es un diferencial Para el pente Pente Es una exfoliativa En pediatría Y el que nos ha dado A todos Intoxicación Intoxicación Alimentaria ¿Cómo es? Una persona Que de la nada Come Toma su Bastito O lo que fuera Y hace una Intoxicación Alimentaria Vomita 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 Sin diarrea Intoxicación Alimentaria Por autos Solo En las primeras 6 horas De la ingesta Y no debe durar Más de 24 horas Todo el evento Muy bien ¿Dónde vive? Coloniza en la piel Puede proliferar A temperaturas Extremas En la sangre Eso no nos importa Lo que nos importa Que es piel Es un gran positivo Recontra gran positivo Porque tiene una super cápsula De peptidoglucano Gigante Y sus proteínas La proteína A Es la que explica Todas las toxinas Que tiene Todos los síndromes De shock tóxico Escoliativo Yo te pregunto Cuando te revientas Un granazo Esos granules Después de que ya Todo se limpia ¿No ves que la piel Se pela Alrededor? Y sale como una costra Evalúalo Míralo en pacientes Si no te salió a ti Esa es la toxina Epidermolítica Del estampinococo Aureus Su manejo ¿Le podemos dar Penicilina al Aureus? No Porque el Aureus Produce penicilinasa Lo que hay que darle Son derivados De la meticilina Está Y si es resistente Si es resistente A la meticilina Van Con Misil ¿Correcto? Muy bien Ahora vamos con Los coagulazas Negativos Porque el Aureus Es un coagulaza Positivo Pregunta de examen ¿No? Para los que Ven estas Estas diferencias Nos gusta preguntar Negativo Positivo Los coagulazas Negativos Son oportunistas De la piel Que entran A través De lesiones Por ejemplo Catéteres Prótesis Válvulas Cardiacas Y rara vez En el aparato urinario Entra el saprofítico O sea El estafilococo Epidermidis Entra por Solución De continuidad De la piel Y es la principal Causa ¿De qué? De valvulopatías De valvula Protésica Ese sí ¿Dentro de cuánto? Del primer año De la operación Porque pasado El primer año De la operación Ya la causa es Estreptococo Miridis ¿Ya? El estafilococo Epidermidis Es la primera causa Al inicio Luego es Estreptococo Muy bien Colonizan piel Mucosas Del ser humano Son capaces De sobrevivir En un entorno Y proliferar A temperaturas Extremas Que no les importa Nuevamente Cuentan con una Capsa Una grusta capa De perfiloglucano Y aquí está la pregunta Pierden una Biopelícula De polisacario ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerdan? El biofilm Biofilm Pregunta de examen ¿Por qué cuando tienes Endocarditis Por estafilococo En el En el brazo Tienen que sacarte El catéter Para tratarte? Por el biofilm El biofilm Hace que ningún Antibiótico llegue Tienes que sacar El catéter Poner uno nuevo Biofilm ¿Ya? Muy bien Y el manejo Es el mismo Siguiente Estreptococo Piógenes O del grupo A Piógenes Es del grupo A Este es un germen Que hace infecciones Supurativas O sea Abscesos Pregunta de examen Abscesos Abscesos El más preguntado La faringitis ¿Cómo se llaman Los criterios Pediátricos Para ver si es Faringitis Por bacteria O no? Centor Hola chicho Criterios de Centor Centor Luego hacen La escarlatina Que es la Primera enfermedad ¿Se acuerdan? La escarlatina Es la primera enfermedad Donde la descamación Es gruesa O fina Gruesa Con líneas De pastilla Que respete El ángulo Nasogeniano Y es la que complica ¿Con qué? Probablemente Con fiebre reumática También dan Sinusitis Infecciones cutáneas ¿Cómo se llama La infección cutánea Del estetococopiógenes? Ectima Ectima Y también da El famoso Impétivo ¿Qué es el impétivo? En la infección De la dermis Superficial Pero en este caso Sería el impétigo Costroso Porque en el aureus ¿Qué impétigo era? Ampuloso Muy bien Pregunta de examen ¿Qué cosa es la hercipela Y la celulitis? Son infecciones De la dermis Más Profunda Solo que La hercipela Está derivada En placas Un paciente Viene con placas Rojas Y la celulitis Es tan profunda Que viene con la lesión Diseminada Diseminada Faseitis necrosante Es el grado extremo Cuando la infección Bajó Debajo de la fascia Y acá el paciente Está debajo De la fascia Empieza a hacer la gangrena Necrosis muscular Y se puede morir ¿Cuál fue la pregunta Del residente? ¿Cuál es el agente Más frecuente De Gangrena O fascia Necrosis necrosante? Cuando tú lees Tienes dos opciones Polimicrobiana O monomicrobiana La más frecuente Es polimicrobiana Y de la monomicrobiana La más frecuente Es por Estretopoco Pioja Hay un síndrome Semejante al shock Tóxico Pero más leve Y las infecciones No supurativas Que está mal dicho Infecciones Es el Murray ¿De qué podemos hacer? No le podemos pedir Muchos No son infecciones ¿Qué son? Reacciones De hipersensibilidad La fiebre reumática Y la glomerulonefritis Posa estretopósica ¿Qué son? Reacciones De Hipersensibilidad Tipo 3 Porque se cruza La cepa Del antígeno M El estretopoco Piógenes ¿Está bien? Afecta a todo el mundo El gran fregado Es la proteína M Que acabo de decirles Y cuando tú quieres Diagnosticar En la sangre En el suero Que tenemos Estretopoco ¿Qué no se le vas a pedir? Antiestreptolicina S Y antiestreptolicina O Y la antiestreptoquinasa ¿Y cuál fue la pregunta De examen? Y antiestreptolicina S y O No son antigénicas No generan respuesta Inmuna Todos los Estreptococos No estafilococos ¿Ah? Todos los Estreptococos Su principal enemigo Con el que más caen Son con la Penicilina La pregunta De examen Es el gol Estándar De manejo Si es que no hay Resistencia Pero como ya está Habiendo resistencia En las zonas urbanas Hemos cambiado Hemos cambiado a Cefalosporina Y el grado extremo Bancomicina Que vamos a ver más adelante ¿Ya chicos? Cefalosporina Y penicilina Ahora te pregunto Si tú te vas a Bueno estoy en el 0 Cuando tengas un paciente En el interior Primera elección Para cualquier Estreptococos Penicilina ¿Ya? La penicilina Es el gol Estándar Para qué Sifilis Estreptococos Piógenes Y para todas Las bacterias Gran positivas Espiroquetas Por ejemplo Puede ser para Sneri La letrospirosis Y Flexa Esa es su función Siguiente Estreptococos Del grupo B Agalactea El que más te gusta ¿Dónde está esto? ¿Dónde agalactea? En el tracto Penital femenino Ahí vive Por eso da Enfermedades Neonatales Inicio temprano O tardío Todo lo que Estudió en gineco Agalactea 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 Típico de mujeres Embarazadas Y de Neonatales Eso está sencillo ¿Ya? El Es semejante Estreptococo A Pero carente De cápsula Lo que nos deja entender De que el neumostreptococo Tiene cápsula El neumostreptococo Piógenes Tiene cápsula Por eso depende De la respuesta TH2 Del vaso ¿Ya? El estreptococo El estreptococo Del grupo B Agalactea A diferencia del resto Suficiente es penicilina No le hace resistencia Por eso en el manejo Cuando damos ¿Qué damos para La intoxicación Por gestantes Por estreptococo? Ampigenta ¿Para qué es Lampi? Es un derivado Penicilínico Para estreptococo ¿Y la agenda ¿Para qué es? Para la E. Por eso damos Ampigenta ¿Ya? Pero cuando quieres Hacer prevención Tienes una RPM Más de 8 horas Y quieres prevenir Que no le des Su BITU Perdón Su R Su Biporeanolitis ¿Qué le dan? Macrólido Según la ley Macrólido ¿Ya? Muy bien Otros estretococos Betemolíticos Que dan Faringitis Otitis Sinusitis Estos son Pastillas Otros son Fármacos Estetococos De las 20 y pico Familias que hay Que pueden salir En el cultivo Que siguen siendo Beta Hemolíticos O sea ¿Cuál es su principal Característica? Lisan glóbulos rojos En el cultivo Entonces empecemos A ver Tienes estetococo Bobis Endocarditis Fue la única Pregunta De examen Que la vi El bovis Para endocarditis Pregunta De examen Si yo Aíslo Endocarditis Por estetococo Bobis ¿Cuál es el foco? Cáncer de colon Es el tactito Así de esos destructivos Como ¿En dónde es terapéutico La vacuna El BSG? En carcinoma En carcinoma In situ De vejida Igualito Es un dato así De mortal ¿Ya? Estetococo Del grupo Viridans Viridans Estetococo Viridans Te dije Forman abscesos En pacientes Neotropénicos Y endocarditis ¿Asociado a qué? A caries dental Todos los focos Endocardíticos De una caries dental Se deben Al estetococo Viridans Viridans ¿Ya? Por lo tanto El viridans Es el portador De la gente El causante De lesión De válvulas cardíacas Anómalas Anómalas Viridans Muy bien Tratamiento Pregunta de Indocardio Cuando ven Cardio con Jaime Penicilina Siempre con Aminoglucosios Siempre los dos Para el viridans Para el estetocococo Viridans ¿Ya? Ahora si El que más nos guste El estetococo Neumonía El neumococo Que tanto hemos visto ¿Qué causaba? Neumonía Y infecciones De vía aérea Primera causa Mundial Buenas Meningitis Primera causa En adulto Pregunta de examen Peritonitis Bacteriana ¿En quiénes? ¿A quiénes De la peritonitis Bacteriana Por neumococo? Al síndrome Nefrótico Nefrótico Porque al síndrome Nefriti Perdón Este Al paciente Cómo Cirrosis Le da por el Goli La peritonitis ¿Bien? Poblaciones diversas Neonatos Adultos Niños A todos Pregunta de examen Tiene cápsula De polisacárido Lo cual hace Que sea una bacteria Dependiente De qué defensa Inmunológica TH1 O TH2 TH2 Cuando tienen cápsulas TH2 Siguiente Siguiente Pregunta ¿Hacen o no Hacen memoria? No hacen memoria Te puedes enfermar Varias veces Y la tercera Pregunta La vacuna Contra el Neumococo ¿Qué cosa Es lo que Se vacuna? La cápsula El polirribosil Pirofosfato De la cápsula Pregunte Pediatría ¿Cuál es el manejo Histórico Del neumococo En todo lado? Penicilina Pero como ya hay Resistencia A la penicilina ¿Qué le damos ahora? Céfalo De tercera O si no Quinolona Respiratoria Que ya hemos visto En neumococo Esta clase Para mi Es una de las más Importantes Porque me ha abierto La visión De todas las materias Cosas que ya No tengo que aprender Las con nosología Si no lo aprendo De la bacteria Ahora veamos Bacilos Gran positivos Aerobios O anaerobios Bacilos El bacillus Antrasis El antro Tiene tres Manifestaciones Médicas Cutáneo Inhalación Y digestivo ¿Cuál es 100% mortal? Respiratorio Pues se acuerdan El antro Los gringos Que se morían De miedo Que ya nadie Había su correo Electrónico Ni de internet Creo Pensando que En ese sobre Le decía Venir el carbunco El antrax Es un agente Bioterrorista Pero lo más frecuente Que hay Que a nadie Le importa El cutáneo El antrax cutáneo Que le da A cualquier ganadero Común y silvestre Que trasquila Su vaquita Y en la mano Le sale Una úlcera Gigante Necrótica Muy dolorosa Con edema Exacerbado Ese es el carbunco Y como muere Como matan Esa baja Que tiene carbunco Si es que no se la comen A uno Maldito santo La quema Y la entierra Bajo suelo Porque el carbunco Que hace el antrax Tiene una característica Por acá está Forma esporas Al formar esporas Puede vivir Años Años Puede vivir En el En el medio Y tiene toxinas Que toxinas Toxinas edematosas Por eso De que muere El carbunquito Que mete la mano Del edema Que hacen el miembro Y el sindrome compartimental Que puede sobre infectarse Y de que muere La forma respiratoria De la mediastinitis Hemorrágica El hematizante Que hace O sea No piensen Que el antrascutáneo Ataque el pulmón Ataque el mediastino Los ganglios Mediastinales Entonces Para que te dé esto Que tienes que hacer Una persona Que trabaja con animales José Terruco Que no Que te gusta Estar amenazando Con esto Tratamiento Primera línea Nunca marquen Penicilina Dos exámenes Vino penicilina Con quinolona Desde los ataques Bioterroristas Se dieron cuenta Que la única forma De evitar la progresión Es quinolona Segunda línea Es penicilina Pero primera línea Es quinolona Vacilus antrasis Vacilus antrasis Seguimos bajando Vacilus serius Su nombre lo dice Serius de que? Cereales Alimentos contaminados Alimentos contaminados Sobre todo Los guardados Tu tacu-tacu Y lo dejas De lunes Para el viernes Lo comes el viernes De tacu-tacu Y que te va a dar Una gastroenterocolitis Hasta una infección Ocular Náuseas Vómitos Porque tiene toxinas Termoestables Toxinas Termolábiles Y toxinas Necróticas La toxina Termoestable O los vómitos La termolábil Que va a dar Diarrea Si ya depende La cosa es que La pregunta del millón Es comiste comida Guardada Si Floroquinolona Bien Seguimos con Gran positivos vacilos Corinebacterium Diphteriae Que te va a dar Su nombre lo dice Diphteria Diphteria La diphteria Es una enfermedad Propia de que grupo etario Pediatría No con el silencio Esta cosa Ya está El corinebacterium diphteriae Te da diphteria Es una enfermedad respiratoria Y cutánea No se olviden Respiratoria en pediatría Que te da Que cosa La diphteria ¿Se acuerdan? Una placa diphtérica Acá Como pus Que va bajando 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 Infecta Hasta que todo el cuello Lo compromete Y puede morir de Paro De asfixia El niño Diphteria La diphteria Cuando lo cultiva Cultiva Como si fueran Letras chinas Inbacán Es su cultivo Parece una letra china Y la forma cutánea Es típica De gente Vagabunda Gente abandonada Forma cutánea Yo se que puede ser Esta clase Les puede parecer Moncea Pero cuando yo La vi en el Murray Porque a mi me Me llamaron De la cientifica El doctor dice Que usted enseña Naato Diología Nos puede enseñar Inmuno Y micro Ya ve Agarre el Murray El Murray Y el Abas Y me lo puse a leer Y me di cuenta Conscientemente Porque al menos Desamargos Para hacer eso Que no te damos Importancia Inmuno Menos a micro Yo me acuerdo Que micro Lo pasé Entre huelga y huelga Pero ahí está todo O sea Ahora que ya He leído Medicina Clínica Acá Está todo Lo que tiene que saber De infectos Un montón de temas Los datos Las pelas Están acá Por eso Se los he puesto Tal cual Esta tabla Es mandatoria Para que den Un examen Es un concepto Que les doy De amigos Si yo me acuerdo Bastante De infectología En todos los aspectos Al menos La bacteriana No la viral La bacteriana Es por esto ¿Ya? Muy bien Obviamente La disteria Va por vía aérea Diseminación De gotitas Obviamente De que gente No vacunada ¿No? Por eso Recomiendan El refuerzo De la disteria Y la pertusis Después Del esquemate Es una toxina Por lo tanto Hay que dar El suero Antitoxinico ¿Y quién Fue el único Que nos lo dio? Un caballito El primer Suero Antidistérico Salió De un caballo Fue el primer Suero Heterólogo Que salvó Muchas vidas Inclusive En clases Se hacen conmigo Disteria En pediatría Tengo la fotita Del caballo El primer caballo Que sacaron El suero Antidistérico ¿Ya? Y maravilla Es una toxina Neutralizante La penicilina Oleritro Se da Para destruir El microorganismo Y dejar De que vuelva A producir toxina Pero la toxina Que ya está Producida Ya está Infectando La farina Entonces caballero No más Colineventero YQ Pásalo Ese es floro Su mismo No me lo dice ¿No? Tremendo florazo Corinevacterio Urelítico Sistema urinario Es obvio Eso es raro También Y este Hercipelotrix La hercipeloide Que es una lesión Putánea La van a ver En el Up to date Perdón En el CTO Como una enfermedad De carniceros ¿Ya? Que se les hace Una herida Entre los dedos Y con donde cortan La cama El recicelote Xenki Perdón Este riso Petal Pero es dato Estas tres de acá Son datos Y nunca los he visto En un examen De recicelote Seguimos Listeria Preguntas Al examen Listeria Monocitógenos Nan positivo Pasilo Es una enfermedad Del neonato Temprano Se llama Granulomatosis Antiséptica También ¿Ya? Y cuando es tardío Puede ser Complicaciones Sistémicas Lo único que recuerdes Es que aquí Es de aquellas Embarazadas O de pacientes Con inmunidad Celular Por eso De neonato Porque todavía El sistema celular TCD4 No está desarrollado ¿A partir de qué edad Se desarrolla El sistema celular En un recién nacido? Al año Por eso Das la SPR ¿A qué edad? Al año Porque la SPR Es virus Vivo atenuado Esto es típico Es bien mortal Es sujeto a ser inmunodepres O niños Ancianos Por eso Cuando vemos En el neuro ¿Cuándo aumentas Ampi? Ampi Le das en pediatría Para el estetococo Y la listeria Y le das en el viejo Para el listeria Otra vez ¿Ya? Todo por comer Carne contaminada La clave es esa Señores Ustedes carnívor Anticucho ¿Le gusta? Sí Ay, ay Este rezo ¿Ya? Factores de violencia No nos interesan Y el manejo Es ampicilina Solo que la ampi También te cubre ¿Qué? Al Agalactiae Por eso sirve ¿Ya? Por eso sirve Pregunta de examen Varias veces Y bueno Seguimos con Micobacteria Que ya hemos visto El Micobacterium avium La TV Lepra Lo hemos visto Micobacterium leprae Es una forma tuberculosa Pero tiene forma Tuberculoide o lepromatosa Sus dos formas clínicas Hay que estar en contacto Íntimo con el paciente Por eso cuando dicen Jesús fue a ver A los leprosos No le iba a pasar Nada pues Va Los bendice Y se va Para que tengan lepra Tienes que vivir Con el leproso ¿Ya? Eso está claro Viven dentro De los macrófagos Y acá está La pregunta exámena La lepra tuberculoide O la lepromatosa La más grave La lepromatosa Se tratan con Dapsona Con rifampicina Dapsona Con rifampicina Y se añade En la forma Tuberculoide Se añade Perdón Frente a la tuberculoide Y se añade Clofamicina Frente a la lepromatosa Porque ya te dije La lepromatosa Es más grave Lepra lepromatosa En cambio la tuberculoide Es menor La lepra lepromatosa Como es tan grave Hay que aumentarle ¿Qué cosa? Clofamicina Aprovecho esta pregunta Para decirles ¿Cuáles son las tres Infecciones bacterianas Donde has visto Que usamos rifa Tebe Acal Lepra Y Brusela Fase crónica Brusela Fase crónica Y para los extremos Bartonella Derruga Bartonellosa ¿Ya? Porque la primera línea Es macrólida Y Bartonella Pero Cus De parte Macrólida Clofamicina Solo acá Y aquí te la bomba Tapsona ¿Dónde usamos? Aparte de usarla En En lepra En picadura De los oceles Revisa Cuando los oceles Pica Y te deja Allá El punto negro Prevención Para que no haya Úlcera Tapsona Revisa Muy bien Micobacterium Tuberculosis Ya está Eso hemos conversado El avion Ya dijimos Que era del VIH Sida Bueno No me he visto Avion Perdón Acá me salteo El avion El avion Puede ser En cualquier lugar Es típico De pacientes Con sida O sea Inmunosuprimidos Es intracelular Igual que la TV Y se maneja Mira Con macrólidos Claritro Con rifa butina El avion El avion Es con clarito En cambio La TV Es con su Politerapia Que ya les enseño El avion El avion El avion